Los sábados de tarde hay que ver a Elvilla, fue a escuchar por la radio como salió. Y después la caravana, que sale a alegrar el barrio, si esa tarde en la cancha Elvilla ganó. Y el grito de los vecinos, agitando la auril roja, Elvilla española que no ninó. La cancha de Gavilara, también la de Serratosa, toda la que había en el campo español. La cancha de la escuelita, la del viejo Canisita, que es la de Platense quien no jugó.